Estamos de regreso y continuamos hablando de la APP que intenta tomar el control de los puertos en Puerto Rico y su efecto en nuestra isla. Me acompaña en este segmento Jorge Ponza, presidente de Travel Planners. Jorge está aquí con nosotros para hablar un poco, ¿verdad? Y poner desde su perspectiva, porque además de llevar 40 años en la industria, desde los 12 años en Sobrando Sobre, ¿verdad? Pues conoce muy bien de qué tan dañino es para la industria, desde su perspectiva, la entrada de esta alianza público-privada. Buenas noches, Jorge. Bienvenido. Buenas noches, Normando. ¿Qué temes de esta transacción que ya se materializó, que estamos en espera de que entre en función? Sí, bueno, diría que todo lo que la alianza turística por Puerto Rico ha estado trabajando durante los últimos dos años, específicamente creando alerta y trayendo atención, pues estamos viendo cómo eso finalmente está sucediendo. Específicamente, entiéndase, la reducción de cruceros visitando la Bahía de San Juan. Tanto ahora como el año que viene y los años posteriores, lo que vemos es una reducción claramente marcada, que demuestra el descontento de las líneas de cruceros principales que visitan a San Juan. Y eso no es un comentario fortuito, ¿no? Bueno, usted se ha dedicado a preparar, documentar y tiene unas gráficas que vamos a compartir con los amigos televidentes que él va a explicar y que evidencia lo que usted acaba de argumentar aquí. Aquí tenemos la primera, ¿no?, que son visitas por temporada. Explícame eso, Jorge. ¿Cómo no? Aquí las temporadas, como pueden ver en pantalla, se definen año 2022-2023, luego año 2023-2024 y actualmente alcanza hasta 2024-2025. Las líneas de cruceros anuncian lo que ellos llaman sus despliegues, que son los itinerarios que van a realizar sus cruceros. Y podemos ver en la gráfica cómo en estas tres temporadas, empezando 2022-2023 hasta el 2024-2025, se nota esa reducción que salió. Pero dramática, una caída dramática de la temporada 2022-2023 a lo que se proyecta para el 2024-2025. Es correcto. Y este año hemos disfrutado de muchas visitas en la bahía y eso ha sido razón de mucho entusiasmo, pero la realidad es que no se ha estado hablando, yo digo que con la verdad, porque eso está en picada, está en picada y realmente no conocemos que se está haciendo absolutamente nada para revertir ese daño que el mercado está sufriendo. La segunda gráfica es la reducción de visitas por temporada. Explícamela. Sí, bueno, aquí es una combinación de las visitas de Royal Caribbean y Celebrity Cruces, donde podemos ver un poco más gráficamente y más marcada esa reducción. En temporada 2022-2023, como podemos ver, 91 visitas en tránsito. Ya para 2023-2024 actualmente eso refleja una reducción de casi 50% a 46 visitas en tránsito. La temporada 2024-2025 se ve aún más dramática la reducción. Sí vale destacar que Royal Caribbean aún le falta por anunciar unos despliegues para el año 2024-2025, pero hasta el momento todo indica que van a ser muy similar a Celebrity Cruces, que es una de sus compañías y que el despliegue que podamos ver va a representar una reducción como podemos ver en la gráfica. Y estos son compañías de barcos grandes que traen muchos turistas. Eso es así y algo que la gráfica no demuestra es que esos son prácticamente barcos visitando, pero lo que la gráfica no demuestra es que también está el cambio de que cada vez los barcos que nos visitan son más pequeños. O sea que tú válidas lo que dicen los transportistas de que aquí están llegando barcos con menos gente. Sí, yo te diría que esta temporada todavía se puede argumentar que siguen llegando los buques grandes y que ha sido una buena temporada, pero vamos a anotar rápidamente entrando en el 2023, especialmente para la próxima temporada alta. La temporada alta suele ser noviembre-abril, cuando hace frío en Estados Unidos, pues los barcos frecuentan la Bahía de San Juan más a menudo. ¿Y para dónde se fueron esos barcos? En Puerto Plata, en República Dominicana, en algunos casos Senkitz, San Tomás, San Martín. En el final, pues la línea de crucero ha tomado la determinación de reemplazar el puerto de San Juan con otras alternativas, que es algo que es importante tener en mente, que las líneas de crucero tienen alternativas. Por lindo que es nuestro puerto, ciertamente es el que más potencial tiene en todo el Caribe, actualmente no está preparado, como las líneas de crucero necesitan, y lamentablemente eso se está reflejando en la reducción de visitas. Y principalmente en desacuerdo con esta alianza público-privada y la compañía seleccionada, ¿no? Totalmente. Como referimos más temprano, la alianza turística por Puerto Rico ha sido muy diligente en traer atención a estos problemas, que incluyen las famosas cartas, la del presidente de Royal Caribbean en el 2019, donde mostró preocupación con lo que el gobierno de Puerto Rico se proponía hacer. Y luego, en enero de 2020, cuando le dirigieron una carta a la entonces gobernadora Wanda Vásquez, donde habían cuatro líneas de crucero que representan 95% del tráfico a San Juan, expresando su interés de ayudar a revitalizar el destino y estar en posición para hacerlo. Y la preocupación grande es la que nadie conoce, eso lo ignoramos, realmente nadie sabe si alguien respondió a eso, pero entendemos que nadie nunca respondió. Y es importante porque iban con la promesa de invertir capital, y si ellos invierten su dinero, hay una garantía de que van a traer a sus barcos y su gente a la isla. Totalmente. Es lo que más a mí me gustaría que alguien del gobierno pudiese explicar y hacer sentido. Como comerciante, leo una carta donde veo a cuatro líneas de crucero que representan 95% del tráfico. Decir que están dispuestos a invertir, además está mencionar que si ellos invierten, van a velar por su inversión, van a mover activos para asegurar que esas inversiones sean exitosas, como vemos que sucede en los puertos de Norteamérica. Específicamente podemos referir Miami, Fort Lauderdale, Fort Canaveral en Orlando, Galveston, que son puertos en Norteamérica donde las líneas de crucero han trabajado a pepes. Y aquí hemos trabajado esto de manera distinta con un agravante. Nos embarcamos en esa aventura por 30 años. Jorge, gracias por estar aquí en la noche de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con más de Ahí Está la Verdad. Hacemos una pausa y regresamos con más de ahí.